Y aquí estamos en un nuevo video, supongo que extrañaban ya el fondo así decorado y todo eso Porque me lo habían puesto en los comentarios del video anterior Le explico por qué razón lo había quitado, sucede que voy a cambiar todo ahí detrás Voy a poner figuras, voy a poner una pantalla incluso Una pantalla en la cual yo texté desde el teléfono móvil y ponga ahí lo que yo quiera Bueno, ya más adelante lo verán, lo voy a pedir por Amazon y todo eso Pero volví a ponerlo hasta que todo eso llegue y esté listo, ¿no? Y se pueda ya instalar y para que la pared no se quede así en blanco Y pues bueno mi gente, hoy venimos con un video top 10 Que ya ustedes saben que cada X tiempo hago un top 10 y tal, esas cosas Entonces les voy a hablar sobre el artista más famoso de cada país Será un top 7, será un top 7, ¿por qué digo un top 10? Bueno, un top 7 Entonces, ¿qué sucede? Estos artistas no van por orden alfabético O sea, no es que el 1 sea el más famoso del mundo Ni que el 10 sea el menos famoso Simplemente el artista más famoso de cada país 7, y si ustedes quieren que siga con otros países Que haga otro top de este tipo Simplemente den un me gusta, síganme en mi cuenta de Instagram Y dejen su buen comentario Y pues bueno mi gente, vamos a comenzar con el top En el número 7 tenemos a Canadá Bueno, ya ustedes se imaginan quién es el más famoso de Canadá Y tal vez del mundo entero Justin Bieber Tenemos aquí a Justin Bieber Entonces, si vamos al YouTube de Justin Bieber Podemos ver que ese artista, Justin Bieber Cuenta con canciones de más de 2 billones de visualizaciones Canciones que sobrepasa el billón Tiene varias canciones que sobrepasan el billón de visualizaciones Y se vive así, tan tranquilo Como si nada fuese nada Realmente Pues bueno mi gente, Justin Bieber, nada Tú sigue con tu éxito Ya tú puedes descansar, vivir Y gatate un millón diario Si tú quieres en peso Y pues bueno mi gente Aquí vamos con el número 6 Que es Rihanna Tenemos aquí al artista Rihanna Que es de Bar, 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 Barbados Barbados ¿Y dónde está eso? Barbados ¿Dónde está Barbados? La más famosa de Barbados Pues sí Apenas vengo yo a conocer Barbados Y tal vez muchos de ustedes también Bueno mi gente, en el número 5 Tenemos a Estados Unidos Yo busqué varios artistas Me puse a ver y todo eso Y con quien me decidí fue con Tyler Swift ¿Por qué? Porque si entramos a su perfil de YouTube Podemos ver que entre su lista de éxitos Tenemos canciones, varias canciones Tenemos una que sobrepasa los 2 billones de visualizaciones Otra que también sobrepasa los 2 billones Otra que sobrepasa el billón Otra que pasa los 700 millones Bueno Dios mío En el número 4 tenemos a Puerto Rico ¿Quién será? Bad Bunny Arcángel la Maravilla De la Ghetto No mi gente, es nada más y nada menos que Daddy Yankee El rey del reggaetón Bueno, Don Omar es el rey del reggaetón Bueno, es lo mismo todo Es lo mismo todo Es lo mismo todo Tenemos a Daddy Yankee El mejor, el más famoso de Puerto Rico Vamos a ver Que tiene Daddy Yankee de especial Como por ejemplo Tiene aquí la canción de Despacito Con 3 billones de visualizaciones Rumbo a los 4 millones La canción más vista en la plataforma de YouTube Actualmente Tiene una canción Que es el remix Con Justin Bieber Luis Fonsi Que cuenta con más De 500 millones de visualizaciones Vamos a poner aquí Daddy Yankee Si entramos Tiene otra canción Con Chino y Nacho Que sobrepasa el billón de visualizaciones Tiene otra que se llama Checky 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 Indudable Entonces En el número 3 Tenemos a España Alejandro Sanz ¿Por qué Alejandro Sanz es el más famoso de España? Lo de los artistas obviamente Tenemos aquí a Alejandro Sanz Con una canción de más de 300 millones de visualizaciones Junto al artista Shakira Se llama La Tortura Tenemos otra canción de Alejandro Sanz Que tiene más de 160 millones de visualizaciones Y tiene varias canciones que sobrepasan los 100 millones de views Por lo cual Eso lo convierte en el artista más famoso de España Entonces En el puesto Número 2 Tenemos a Colombia ¿Eh? Adivinen quién Tenemos aquí a Shakira Bueno Vamos a ver a Shakira Es dura Shakira Es muy dura Vamos a ver Shakira Que tenemos por aquí De esa gran artista ¿No? Para comenzar Tenemos una canción que subió hace dos horas Junto a Nicky Jam Ay Dios mío Hacen dos horas Y cuenta con medio millón de visualizaciones Bueno Tenemos aquí a Chantaje Junto con Maluma Que cuenta con más de un billón Esto es algo bestia Luego la tenemos Shakira Waka Waka Tiene más de un billón de reproducciones Tenemos varios videos aquí de Shakira Que tienen más de un billón de reproducciones Realmente Sobrepasa lo que es la fama Ya realmente Ya tengo tanto año Escuchando a Shakira Ya que voy a quedar loco Voy a quedar loco La estoy escuchando en todos lados Siempre la escucho Y pues bueno mi gente En el número uno Tenemos a República Dominicana Antes de decir el artista Yo soy dominicano Por lo cual estoy más informado De lo que es República Dominicana ¿No? No como los anteriores Que no Tengo la suficiente información O sea La suficiente conocimiento Información Puedo ver en internet Como la he visto Entonces Tenemos aquí a República Dominicana Hay varios artistas Que se identifican Con ser dominicanos Pero realmente No lo son Que son muy famosos Ya como sea Romeo Santos Que es estadounidense Tenemos a Prince Royce Que es estadounidense Tenemos a Arcángel la Maravilla Que es puertorriqueño Por lo cual No son nativos De República Dominicana Así que He decidido meter A Juan Luis Guerra En el número uno Y si tuviera El naufragio De un sentimiento Sería un velero En la isla De tus deseos Si estoy en lo correcto Díganmelo Déjanme en los comentarios Así que tenemos A Juan Luis Guerra En el top En República Dominicana A Shakira En Colombia En España Alejandro Sanz Estados Unidos Lady Gaga Bardados Rihanna Canadá Justin Bieber Puerto Rico Daddy Yankee Así que mi gente Muchísimas gracias Por ver el video Espero que se suscriban Al canal Activen la campanita Las notificaciones Lo que sea Nuevos o lo que sea Espero que me sigan En mi cuenta de Instagram Y me dejen un buen pedazo De me gusta Yo soy GZTV Y 5 4 3 2 1 Shakedown